Música Como me duelen las heridas del pasado Al verme distanciado ya de mi niñez Que a juveniles del distinto recordar Quinto me va a relajar rumbo a la vereda Más calentos como aquí por la leyenda No eres canadero del futuro infierno El caballito para recorrer al pueblito El nuevo perro vale plata que es por si yo Música Es gratos recordar aquellos tiempos en la mesura Que ya ni con dinero Retroceder podemos la amargura Que cuando pierden los bajos Del arroyo y un juguete al sal Música 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 Es gratos recordar aquellos tiempos de travesura Que ya ni con dinero retroceder podemos llamar cura Recuerdo cuando yo me busco en el arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en los tamanzas recuerdo al paitaje que trazo de pan Que ayer quisimos ser mayores Queremos hoy volver a niños Y poder desvandar el camino Está lleno de fin y millones Que el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuvió ayer Que el tiempo pudiera retroceder a la feliz niñez que tuvió ayer Música 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 Música